Ustedes saben en los que ando, nada me va a pasar Yo sé con quien ando, yo sé en quien confiar Los firmes de mi barrio para mi siempre estarán Esto apenas va comenzando, ya nadie me va a parar Con un galleto en mi mano para andar relajado El negocio está reventando, las pacas están llegando Entre más billetes tenga, más amistades irán llegando Con los ojos colorados en las noves navegando Si eres de los que no entienden, aquí tengo la corta Andalo checo derecho, a ti no te importa Las cuentas las analizo Voy dejando mi huella por donde saque piso Y esta sigue siendo para los que no creían Ya se la saben, tu puro moral es viejo Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón El mismo género sabe que pa' meter el corrido suena chingón Tengo mis ojos pequeños, pero es grande la visión Me hice dar a conocer con una sola canción En Morelos radicando, vega México Siempre representando, y a mi carnal en mi corazón Siempre ando llevando, él anda conmigo Por donde esa que yo ando Lagunilla es mi barrio No me da pena decirlo, más bien todo lo contrario No es todo lo que te vienen contando en otros lados Se vive la vida recio acá de este lado Para estar donde he llegado, todo me ha costado Y ahora que dirán los falsos que me dieron la espalda Ya se la saben todos 28ers, la tica que me respalda Ahora vestirse casi tipo cholo ya no es un juego Ahora cada que me levanto me sale un flow nuevo Déjenme decirles algo, apunten, saquen su cuaderno Y es que todo lo bueno tiene un proceso lento Y así suena, y seguirá sonando Su compita Justin Morales Y somos rancho humilde Y rásquele con pafer Y así suena, y seguirá sonando Y así suena, y seguirá sonando